hola 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 chicos bienvenidos al canal mi nombre es natalie y en esta ocasión como lo pudieron ver en el título de este vídeo les traigo otro probando paletas si este es el segundo probando paletas consecutivo y es nada más y nada menos de que de la marca de natasha de nana y yo estoy bien emocionada chicos y hemos probado dos paletas hasta el momento de natasha de nona my dream a palette y a unidad nos palet esas dos paletas son preciosas yo dice que la primera que probé fue my dream palette y yo amando la fórmula después probé a unidad nos palet que era una historia de color que me llamaba muchísimo la atención ustedes saben que yo no soy de tonalidades frías pero cuando probé esa paleta me encantó y ahora tenemos nada más y nada menos que natasha de nona golden palet chicos yo estoy bien emocionada y bien agradecida con ari ahí es quien nos ha hecho esta pequeña colección de maquillaje ella nos ha regalado las tres paletas de natasha de nona y pues yo la más chiflada la más consentida la más chiqueada y también la más agradecida ari mil gracias por estos obsequios que si ustedes no me siguen por instagram háganlo porque de hecho el unboxing de estos productos porque fueron varios productos este pues se los estuve haciendo por historias en instagram así que vayan y sígueme por allá porque les hubo contenido que no les hubo usualmente por aquí este es el segundo probando pretas consecutivo el primero fue este de la marca de una paleta de la marca de patrita ese fue un regalo de kim así que bueno antes de comenzar no olviden irme seguir en mis redes sociales que les están apareciendo justamente en pantalla para más contenido y sin nada más que decir comencemos haciendo un paréntesis random estoy tomando un café frío chicos y estoy amando ese café frío de nescafe ojalá nescafe me patrocinara y así yo tener todos sus sabores chicos porque actualmente tengo el ice de nescafe que es el café hecho para el café creado para hacer cafés fríos después tengo el café de vainilla el café de avellana el café de canela y el café de cappuccino moca yo amo amo pero bueno vamos a comenzar con la paleta chicos que es lo que vinimos a ver comenzando por el la cajita que trae la cajita es así es completamente golden completamente dorada es un empaque en mi opinión bastante sencillo en la parte de aquí dice natasha de nona golden palet a shadow palet y pues bueno en la parte de atrás contiene ingredientes aquí en este sticker me imagino que este sticker se lo pone en la tienda pues trae los nombres de la sombra porque creo que si traen los nombres adentro pero bueno aquí trae los nombres de las sombras esta paleta expira 24 meses después de abierta y al momento de abrirla yo ya la abrí chicos de hecho la abrí la abri en en las historias de instagram así es como se ve la paleta a poco no se ve precioso el empaque el empaque se siente como si esto fuera estuviera como arrugadito no sé si han agarrado este papel que es precisamente así doradito lo agarras y como se arruga bueno hagan de cuenta que es lo mismo se ve tan bonito el empaque natasha de nona golden palet y pues por la parte de atrás es completamente liso ojo al dato esta paleta va a estar manchada muchas muchas veces déjenme la limpio porque estos empaques al igual que el de patrick ta se marcan por nada y por todo entonces imagínense yo que siempre este trato de mantener limpias mis manos pero a veces es inevitable cuando estoy grabando está preciosa preciosa y al momento de abrir la paleta es así como se ve creo que traía un plastiquito protector chicos no recuerdo si ya se lo tiré pero aquí está la historia de color preciosa la historia de color obviamente trae su espejo su espejo está bastante bien protegido chicos para que no sobra algún tipo de rayadura o que se vaya a no sé a mancha con la con las sombras de la paleta entonces y esto está bien pegado ahí está y espejo de excelente calidad chicos muy muy buena calidad y aquí están las tonalidades las tonalidades chicos son tonalidades natalie tonalidades cálidas cafecitas doradas esta perlita satinada ahí espérenme traigo una alergia chicos de los mil demonios ya me tomé una pastilla chicos porque si no voy a empezar gracias mamá por heredarme estas alergias y creo que yo se las heredé a gabrielito y a coralie bueno continuamos con la historia de color como les comentaba creo que estas cinco de por aquí son como que tienen un shimmer bastante especialito después tenemos esta esta y esta que son más satinadas metálicas que yo las veo a juzgar por el simple por la simple vista aquí siento que son como que satinadas satinadas y después contiene uno dos uno dos tres cuatro cinco seis mates creo que esta también es satinada no creo que esta es más bien como si tiene como que una perlita reflectiva vamos a hacer los swatches aquí en cámara chicos comenzando por los mates yo siento que uy no es que miren no sé si alcanzan a ver pero no es como que completamente mate esta sombra de por acá porque no se siente y tampoco hace el suave no no se siente como una sombra a no sí a ver a ver no sé si se transfiere completamente mate si se transfiere completamente mate entonces voy a hacer swatch de esta y vamos a ver esta uy es que son bastante cremositas que hasta parecidas que hasta parecía que no lo son chicos entonces vamos a ver estos últimos de por aquí ahí están en el brazo no traigo absolutamente nada este creo que nos ni siquiera traigo crema chicos así que así se ven los swatches naturalitos vamos a comenzar con los que son más satinados que son estos tres de por aquí uy que no parecen cien por ciento satinados chicos se ven más como metálicos ahí están como los ven ustedes si creo que si son satinados creo que si lo son entonces vamos a terminar con las con las formulaciones que a mí me gustan muchísimo de esta marca estos brillitos preciosos este brillito en lo particular chicos a diferencia de estos que les voy a hacer el swatch son es diferente se siente diferente la formulación y es que en el swatch también se ve diferente voy a hacer el swatch de esa que les digo que es esta de por aquí si se fijan se ve más como un topper a ver también la resolución del vídeo chicos es más como un topper si se fijan y ahora sí las que siento que son más como metálicas bueno pero es que todas son preciosas todas son preciosas y sinceramente y sinceramente chicos no es una historia de color que nunca hayamos visto estoy bien segura que esta historia de color la voy a encontrar en muchas varias de mis paletas de varias marcas pero la diferencia aquí es la fórmula chicos las tonalidades al final de cuentas son tonos son colores y se ven repetitivamente en muchas ocasiones en muchas marcas como les comento en muchas historias de color pero aquí la diferencia es la calidad de las sombras entonces la verdad a mí sí me gusta muchísimo la marca de natasha de nona siento que tiene una pigmentación muy bonita se trabajan muy fácil y aparte en comparación como hablábamos ari y yo en comparación de jeffree star por ejemplo que es una marca bastante costosa también a diferencia de esa marca siento que los metálicos de natasha de nona tienen algo más brindan más y no es que no es que jeffree star sea una mala marca para nada realmente es una marca muy muy buena pero siento que le falta reinventarse en sí hablando de natasha de nona siento que los siento que lo hacen bastante bien en cuanto a su variedad de formulaciones y texturas voy a utilizar mi primer de urban decay que este de hecho chicos también fue un regalo de ari me gusta muchísimo este primer me gusta como como hace que las sombras duren también no le resta pigmentación a las sombras fíjense que de hecho hasta siento que le aumenta la pigmentación a las sombras neutras entonces la verdad es que si me gusta muchísimo este primer voy a poner otra capita más porque siento que pude muy poquita de hecho para los que no me siguen en instagram chicos les estuve poniendo y preguntando que era lo primero que quisieran ver este en acción de todos los productos que me estuvo mandando ahí y muchos me dijeron el cadáver de la novia y también natasha de nona no sabía por cuál decidirme así que como natasha de nona es más fácil de hacer una reseña pues dije me voy a hacer la reseña de natasha porque nada más es la pura paleta entonces pronto esperen la reseña de el cadáver de la novia también estoy esperando a que lleguen más productos para tener toda la colección completa ari me regaló la paleta y me regaló el gloss entonces voy a esperar la paleta de rostro y otros productos más bueno vamos a ver con qué vamos a empezar yo creo que voy a empezar con aria como ari se fijan bueno con aria y con este voy a comenzar a hacer mi transición quiero aclarar antes que nada que con esta paleta chicos no vamos a hacernos los looks más extrovertidos ni nada por el estilo obviamente no es una paleta neutra una paleta cálida una paleta que se puede usar perfectamente para el día también veo aquí que se pueden hacer muchos maquillajes de novia y definitivamente siento que no es como que para todo el mundo porque si bien dicho está que pues hay muchísimas paletas neutras así como muchas paletas coloridas entonces creo que aquí ya va más de gustos y así se ve el primer tono chicos se ve bastante bonito miren se difuminó bastante bastante bien voy a intensificar un poquito en la uve externa pero va a ser con este tono de por acá que se llama take o se pronuncia teac perdón se escribe teac y este solamente lo voy a llevar en esta zona de aquí como les comento solamente para intensificar un poco solamente no lo voy a llevar hasta el centro porque quiero que esta parte de el centro del rostro quede un poquito más despejada pudiésemos decir más iluminada entonces solamente en esta zona si se fijan si marco un poquito más de profundidad no muchísima no muy marcada pero marco más profundidad entonces este va a ser un look bastante básico chicos bastante clásico que sinceramente es lo que me inspira Natasha Denona no sé si porque realmente así es su marketing porque los maquillajes que yo veo en su instagram y todo son maquillajes bastante no sencillos de hacer porque realmente a veces siento que ponen demasiados tonos pero si muy que se ven muy muy básicos entonces este es justamente lo que me inspira la marca cuando veo sus paletas siempre me imagino un maquillaje pues bastante fácil y bastante sencillo entonces aquí va a quedar este tono y con el dedito chicos me voy a ir primero con yo creo que con cava que es esta tonalidad doradita este se ve tan preciosa eso que todavía no la aplico si se ve tan bonita súper bonita chicos la voy a llevar justamente ahí solamente ahí y después me voy a ir con el fisi no sé si así se pronuncia pero es esta fórmula que les digo que se siente y se ve muy muy bonita uy que yo les dije parece un topper pero no miren ok esto definitivamente lo tengo que aplicar con brocha ok aquí tenemos la brochita y si hay que aplicarlo con brocha porque ok con el dedo voy a hacer un reguero ahí está ok siento que es un poquitito más cobrizo si siento que es un poquitito más cobrizo que el doradito que estuvimos aplicando voy a hacerme el otro ojo para que ustedes lo aprecien mejor ven que fácil se aplica con brocha y después ponemos el tono que es más doradito que este si lo voy a aplicar con el dedo para sacarle todo el provecho a su brillito ahora sí lo que voy a pasar a hacer es difuminar estos bordes de por aquí para intensificar un poquito más lo que es la uve externa voy a tomar ahora la que es la tonalidad más oscura que nos ofrece esta paleta y solamente lo voy a llevar así como que muy pegadito a la línea de las pestañas de medios para afuera espero que ustedes si logren notar la diferencia al aplicar este tono siento que hace el ojo un poquito más levantadito y listo chicos así va a quedar nuestro maquillaje por la parte de abajo voy a aplicar nuevamente el tono más oscuro y difuminar con el tono más clarito que estuvimos aplicando aquí y se acabó en el lagrimal voy a aplicar el tono más perlita tono más clarito que trae esta paleta que es este de por aquí y voy a finalizar con el maquillaje así que déjenme termino rostro y demás para que hablemos de la paleta ahí va quedando nuestro maquillaje chicos ahora sí voy a utilizar la sombra que les comenté voy a utilizar creo que se llama aura y esta la voy a llevar para iluminar esta parte del lagrimal fíjense que aquí se ve como que muy blanca la sombra pero si se fijan tiene bastante reflejo doradito entonces va bastante bien con el look que estamos haciendo el día de hoy chicos me puse los rubores de rosy porque hace un montonal que no los utilizaba y cuéntenme si le quedan a este maquillaje yo la verdad los siento como que no o sea como que hubiera aplicado un color más cafecito tal vez un poquito más naranja cuéntenme si les gusta cómo se ve estos rubores la verdad es que son muy bonitos pero con el maquillaje siento que no van pero bueno ya los apliqué miren qué bonita da luz ahora me voy a aplicar este delineador de la marca de beauty creations déjenle saco punta es en el tono mocami ustedes saben que yo amo o no sé si lo sepan pero amo este lápiz delineador me gustaría que fuera un poquito más clarito pero la verdad es que se ve muy bonito y aparte son hiper mega cremositos y también me voy a estar aplicando este labial de la marca de MAC es el primero que uso de todos los que me estuvo enviando Ari bueno también estuve utilizando unos estos aceititos déjenme se los enseño estos de por aquí ya estuve utilizando algunos no son aceititos son como gloses esos también ya los estuve utilizando fuera de cámara pero este de aquí me estuvo sorprendiendo muchísimo creo que es de su línea Locked Kiss creo que sí chicos la verdad es que desconozco y el tono se los dejo en pantalla porque no le alcanzo a ver entonces necesito la cámara del teléfono para hacerle zoom pero el nombre se los dejo en pantalla este venía en un kit junto con el Velvet Teddy y la verdad es que huele delicioso huele a chocolatito como a cremino el tono es precioso tú sentirías que este producto lo vas a dejar por donde quiera y la realidad chicos es que ahorita que seque ya no se mueve listo ahí quedó lo utilicé toda la semana pasada bueno más bien lo utilicé viernes viernes y domingo y la verdad es que es un producto es un producto precioso y bueno chicos así resultó nuestro maquillaje el día de hoy este no quise aplicar pestaña postiza no sé por qué cuando me maquillo con paletas de Natasha Denona prefiero no aplicar pestaña postiza no sé por qué este ya venme loca ya está secando chicos y es que la verdad sí seca bastante bastante en mate creí que era un dupe al 15 natural de Italia Deluxe pero no el de Italia Deluxe todavía es más cafecito y este todavía tiene un subtono más rosadito y haciéndoles una mini reseña de ese producto la verdad es que dura en muy buenas condiciones durante mucho tiempo obviamente si lo vas transfiriendo porque no deja de ser un labial en barra un labial transferible pero si dura muchísimo en buenas condiciones y ahora sí vamos a hablar de lo que venimos a probar el día de hoy la paleta de Natasha Denona en mi experiencia chicos este déjenla limpio son paletas de Natasha Denona que la verdad es que no es muchísima tengo tres paletas como les comento las tres fueron un regalo de Ari y las tres me han gustado muchísimo la fórmula de estas paletas es muy diferente a cualquier otra paleta que haya probado de alta gama muchas veces de alta gama no de cualquier paleta en sí muchas veces les he dicho que no hay mucha diferencia entre una paleta de alta gama y una paleta de bajo costo la verdad es que te puedes hacer looks muy similares con las otras paletas esta historia de color de seguro la tengo en paletas como por ejemplo de Beauty Creations la diferencia aquí chicos es principalmente por ejemplo el empaque estas paletas las puedes depotar y hacer tu propia historia de color que yo como fan de las paletas yo prefiero tenerla así intacta tal cual no la ofrece la marca tal cual no la vendieron pero puedes hacer eso entonces con las otras paletas económicas no el empaque es bastante diferente el empaque también se siente muy lujoso el empaque se siente también y se ve también de una calidad muy muy diferente y en cuanto a la fórmula de las paletas la fórmula de las metálicas chicos sinceramente con otras muy económicas como por ejemplo las de Beauty Creations es que ustedes saben que yo amo esa marca que es mi paleta favorita perdón mi marca favorita son muy similares la verdad es que si no no le ganan mucho por mucho las de Natasha Denona a las de Beauty Creations Beauty Creations tiene unas fórmulas bastante especiales sobre todo en sus colaboraciones pero en fórmulas regulares como por ejemplo las paletas de las princesas como por ejemplo pues si esas paletas que son como que de su línea regular como que siempre las vamos a encontrar en existencia la verdad es que no son muy inferiores a las de estas paletas por ejemplo las de ND aunque la realidad es que estas paletas si nos ofrecen un poco más si la verdad es que por ejemplo estos brillitos se ven tan chiquitos tan bonitos tienen un corte incluso más chiquito chiquitos perdón que por ejemplo los que maneja Beauty Creations tengo por ejemplo aquí esta que se llama Nude Desire de Beauty Creations y le voy a hacer un swatch a este de por aquí y le voy a hacer un swatch a esta de Natasha Denona que es oro esta tonalidad de por acá y no son exactamente iguales chicos Natasha Denona perdón Beauty Creations Natasha Denona si se fijan el de Beauty Creations es más como que purpurina y este de por acá es más como que metálico con sus respectivos reflejos muy muy chiquitos voy a hacer un swatch a este otro de por acá ahorita les digo cuál es cuál sombra es pero se fijan se fijan cómo cómo brilla esta sombra y cómo brilla esta de por acá que son las fórmulas especiales de Beauty Creations Cava fue la tonalidad que estuve tomando y miren nada más o sea cómo cómo reflejan si hay diferencia si se ve la diferencia no es estratosférica pero si lo si la hay chicos y esa es la diferencia en las paletas de alta gama con las paletas económicas por ejemplo la calidad del brillo con calidad no me refiero a que dure más o algo por el estilo porque en sí por ejemplo las paletas de Beauty Creations duran bastante bien sus brillitos duran en muy buenas condiciones uses el primer que uses duran en buenas condiciones durante bastantito tiempo la calidad del corte del brillito es diferente chicos es diferente entonces vas a hacer looks similares con una paleta de Beauty Creations con esta en comparativa con esta de Natasha de Rona definitivamente sí chicos vas a hacer looks muy muy similares pero la experiencia también es un factor bastante bastante importante aquí chicos la experiencia de utilizar este tipo de formulaciones de glitters súper bonito súper diferentes pues es otra cosa bastante diferente entonces cuéntenme acá abajito en los comentarios las personas que han utilizado alta gama y las que también han utilizado económicas cuéntenme acá abajito en los comentarios cuáles son las diferencias que ustedes más notan esta comparación no es para de remita de meritar perdón de meritar el trabajo ni nada de las paletas económicas para nada chicos solamente es para que ustedes como que se avienten a comprar una paleta un poco más costosa la verdad es que pues yo he tenido la fortuna de que me las han obsequiado bastante agradecida y bendecida con eso porque así les puedo hacer a ustedes una comparativa y les puedo dar una opinión más sincera más concreta y bueno cuéntenme acá abajito en los comentarios qué les pareció este vídeo chicos no olviden que pueden suscribirse activar la campanita de notificaciones darle like a este vídeo y compartírselo porque no a quien ustedes creen que le pueda ser interesante este contenido yo los dejo hasta aquí y los veo en un próximo vídeo bye bye